¡Esta canción necesito coros! ¡Ey! 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 ¡Esta canción es la primera frase contra la segunda! ¡Vamos! ¡Esta canción es la palabra de tiempo! ¡Esta canción es la palabra de tiempo! ¡Esta canción es la casualidad! ¡Qué días que no pasa! ¡Esta canción es la canción! 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 ¡Una chica que iba aquí conmigo! ¡Yo! ¡Una valiente! ¡Yo, yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo, Julieta Valega! ¡Yo, venga! ¡No, no! ¡Sí, venga! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡No, no! ¡Yo! ¡Vale, yo subo! ¡Yo, yo! ¡Cómo se sube aquí con chicas que quieres! ¡Ve a ayudarle a la chica! ¡David, ayudarle! ¡Vale! ¡Vale, yo! ¡Vale, papás! ¡Bueno! ¡Yo soy Coqui y ella es Paulina Rubio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, yo! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!